¡Suscríbete al canal! Nosotros somos malas aficiones, nos hemos presentado a la gente, ¿cómo van a dar cuenta quién es cada personaje? Por ejemplo, este man, ¿ustedes saben quién es? Este man es, claro, ¿cómo le dice? ¿Polvotriste? Sí, se llama Gilmer Ramos, pero le dicen, pues, más conocido como Tribilín, Polvotriste. Ahí me reempetaste, sapo. Pero es que uno con ese nombre Gilmero parece como una marca de chapas de cantados. Siga, pues, ¿qué más sigue? Tapuchito. Buenaventura, eso es puro Buenaventura. El popular Taponso, que tiene más cuello, una olla pitadora, a mí le doy la camiseta, no tiene cuello. Pero las empanadas de Taponso. No, las mejores empanadas del mundo. De Colombia, de Uruguay. Ya, ya, traigo empanadas y no... Y son las empanadas más aseadas del mundo, no tienen un mugre carne. Sí, vaticanas. Son vaticanas, ¿por qué, Federico? Son los papas. Estamos con Alejandro Henao, parcero, amigo de nosotros desde la infancia, chiquito. ¿Alias? Alias Lengua Larga. No, Alejandro nunca ha tenido chapas. Mulga desde el atrio. Nunca le he conocido chapas a Alejandro. Yo me acuerdo que usted le decía una vez que el oso yogui. Ah, el oso yogui, sí. Ah, porque, no, pero así le puso el Nicola Mora. Me puso el Nicola Mora, el italiano. Cuando vino de Italia me puso el oso yogui. Sí, vivía bien, conocía el oso y tan. Sí, es terminada mi vida. Estamos aquí con Federico Henao, a ese Lengua. Fue Calvo el niño y vivía ofendido porque no le salía pelo. No le salía pelo a los 10 años y vivía ofendido. Y eso con tres pelitos y... El espanto me puso techo viejo. Y eso con espanto, además que no, éramos un combo muy grande, unos 20 o 30, no sé cuánto éramos en la esquina. Nosotros regularmente a las 4 o 5 de la tarde nos bajábamos para el Mangor a jugar fútbol. Y estábamos como en la previa ahí, el calentamiento y jugando bobito para aquí, para allá, para aquí, para allá, a las 5 de la tarde, no sé qué vaina. Y antes estos tombos jodían como... Los poquitos jodían demasiado. Y entonces estábamos ahí y al negro lo mantenían rayado. Ellos, mi madre, es que este también era una cosa tenaz. Estábamos ahí, el bobito, el bobito, el bobito. Y llegan los motorizados. Yo estoy acá, los motorizados vienen así. Y al negro le llega el balón. Y al negro le llega así. Cuando el motorizado, yo, viene derechito hacia el balón, yo le levanto el balón y le hago un sombrero. Y cojo con la pierna izquierda y había una puerta abierta. De la puerta abierta, de la puerta abierta. Llego, yo le pego y meto la pelota. A la casa, a la guarda. Como en la casa, los tombos aplaudieron. Cuando se le cagan de la risa, los tombos me miran a mí y meto ese piquetarro de un gine y salgo yo, y salen los humanos en esa moto. La cosa es que a la vuelta, yo corrí una cuadra y media, había una tienda y yo me meto en esa tienda. Ay, me metieron, dice que venga, yo creo que me metí aquí a robar. Peor fue la vuelta. No, 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 no. La cagada más grande que me ha hecho el tino. Yo tenía un acuario en la casa, hermoso. Bailarina de diferentes peces, caros, costosos. Entonces el tino llegó a la casa y yo le dije, pues no, ya, ¿cuándo lo compraste? No, 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 no. Te iba a contar como es la historia. No, 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 no. Es más, yo les traía pececitos, yo me acuerdo. Yo le regalé unos callacitos. Yo tenía mi acuario bonito, con bailarina, unos acuarios, unos pescados carísimos, el pez martillo y todo eso. Yo entré. El pez martillo era un acuario. El pez martillo era cagado. Yo me traigo pa' mamá mía. ¡Llega ahora el pez Marticio! ¡Llega pa'l baño! ¿Cuándo yo salí? Con yo el acuario rosado. ¿Qué acuario? ¿Por qué está rosado? Yo no sé qué mal parecido es este esto. Pues yo le he hecho una papeleta de brutiño. Me mataron todos los pescados. Yo le dije, se van de aquí para andar. Me mataron los pescados, yo pescado con los brutiños. Y todos los pescados me murieron. ¡Están llenados! ¡No! Ah, le he hecho a los brutiños. Un aplauso, muchachos, muchas gracias. Eso que es una chimba. No, no, no. No, para esa... El cielo se puso canadero. Está goteriando. Vete, Taponcho, no vas a dar la bolsa. ¡Que me partió!